... ... ... ... Los primeros murales ya están prontos, pero el trabajo continuará durante todo el mes de febrero en la ciudad de Mercedes, en el marco del tercer festival de arte urbano 33 grados. Una vez más, se cuenta con la presencia de artistas de todo Uruguay, a diferencia de ediciones anteriores, los internacionales no han podido llegar con motivo de la pandemia, pero algunos extranjeros residentes en nuestro país también dicen presente. Me quedan unos días más, entonces decidí ponerme a hacer otro mural, también por unas situaciones que pasaron últimamente. Quería hacer como un mural, hablando un poco sobre la indiferencia de, sobre todo nosotros, los hombres, ante situaciones de feminismo que se vienen dando una tras otra, como una pandemia, una gran pandemia, un poco incontrolable. Nada, y también poner como la postura, siendo hombre, de no ser indiferente a todas estas cuestiones, que también nos afectan a nosotros y somos parte de todo esto. Como el empuje colectivo de todos venir a repartir color y nuestro arte, tratando de que sea de gusto de todos, ¿no? O de la mayoría, por lo menos. ¿Cómo ves que se encamina esta propuesta por tercer año consecutivo a nivel país? La verdad que lo veo como muy positivo y más allá de la pandemia, cómo se buscaron las maneras de poder lograrlo el evento, sin tanta aglomeración y distribuido en todos dos meses, y así poder todos disfrutarlo de una manera segura. ¿Qué técnica estás empleando y cómo definiste el tema? Bueno, aquí yo me gusta mucho el tema pixel art, lo que son cuadriculados, y bueno, decidí hacer un homenaje a un pianista de jazz, ya que aquí también se celebra el jazz a la calle, un pequeño homenaje a un grande de la música. Después de la gente, ¿cómo ves que se vaya consustanciando con ustedes, que se acerca, les pregunta? Sí, la verdad que muy agradecido, la gente es la mejor onda, es súper amable, nos hace sentir mejor que en nuestra casa, y la verdad que solo gracias les puedo decir.